¿Qué tal, queridos seguidores? Bienvenidos a este análisis sobre las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. Prepárate para sumergirte en los detalles más candentes de este evento que está sacudiendo el panorama político latinoamericano. Somos noticias de sobremesa. Imagina esto, es medianoche en Caracas, y el Consejo Nacional Electoral anuncia que Nicolás Maduro ha sido reelegido como presidente con el 51,2% de los votos, frente al 44% de su contrincante Edmundo González. La participación alcanzó un sorprendente 59% del padrón electoral, superando las cifras de 2018. Pero espera. ¿Crees que la historia termina ahí? Para nada. Este es solo el comienzo de un torbellino político que tiene a todo el continente en vilo. Mientras Maduro celebra frente al Palacio de Miraflores, declarando su victoria como un triunfo de la independencia nacional, la oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, grita, fraude, o a los cuatro vientos. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? González y su equipo afirman haber ganado con el 70% de los votos, creando un escenario de realidades paralelas que parece sacado de una novela política. Pero la cosa no queda ahí. El mundo entero está observando, y las reacciones internacionales no se hacen esperar. Estados Unidos, Chile y Uruguay expresan su preocupación y desconfianza en los resultados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a afirmar que les preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Mientras tanto, países como Bolivia, Cuba y Honduras felicitan a Maduro. ¿Divisiones ideológicas o defensa de la democracia? Tú decides. Ahora, déjame contarte algo que quizás no sabías. El canciller venezolano, Ayben Gil, denunció una operación de intervención contra el proceso electoral por parte de gobiernos extranjeros, incluyendo Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú. Esta acusación añade una capa adicional de complejidad al ya tenso escenario político. La oposición, por su parte, no se queda de brazos cruzados. María Corina Machado hizo un llamado directo a los militares, instándoles a hacer respetar la soberanía expresada en el voto. Este movimiento podría tener implicaciones serias para la estabilidad del país en los próximos días. Y aquí viene otro detalle fascinante, la jornada electoral comenzó incluso antes de la apertura oficial de los centros de votación. Esto plantea preguntas sobre la transparencia y la integridad del proceso. ¿Cómo afecta esto a la legitimidad de los resultados? La gran pregunta ahora es, ¿qué pasará en los próximos días? Maduro habla de diálogo y nuevos consensos, prometiendo convocar un gran diálogo de entendimiento, debate nacional y nuevos consensos con todos los sectores. Pero la oposición parece lista para llevar su lucha a las calles y a los cuarteles. Estamos ante el inicio de una nueva era de tensiones en Venezuela o habrá espacio para la reconciliación. En este análisis hemos visto cómo unas elecciones pueden dividir no solo a un país, sino a toda una región. Te invito a reflexionar, ¿cuál crees que sea el camino hacia adelante para Venezuela? ¿Cómo afectará esto al resto de América Latina? No olvides compartir tu opinión en los comentarios y seguir atentos a nuestras redes para más actualizaciones sobre esta situación en desarrollo. Hasta la próxima. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.